Se te ve muy bonito. ¿Eso es lo que querías, no? Que te modelara como un maldito maniquí. Bueno, ya viste que se me ve bien. Gracias por comprarme. No, no, no. Jaime, suéltame. Jaime, suéltame, por favor, suéltame. Es que ya me ha aguantado mucho tiempo. No soy de palo y ahora me vas a tener que cumplir. Me sué la fuerza. ¡Ya, Jaime! ¡Suéltame! Si no me dejas en paz, no voy contigo a ningún lado. Mi hijito, bueno, Dios sabe que yo nunca pensé que algún día iba a tener que hablar contigo de estas cosas. Pero, pues, no sé. Es que las mujeres somos distintas a ustedes. Los hombres, pues, tienen necesidades que tienen que satisfacer. Pero o se ponen como leones enjaulados como tú en este momento. ¿Por qué me dices eso, ma, eh? ¿Por qué? Pues... Bueno, que si quieres tener relaciones con tu mujer, ¡oblígala! ¡No le pidas permiso! Bueno, que... Cuando una mujer no quiere estar con su hombre, pues... Puede decir que le duele la cabeza, que está cansada, que así no le gusta... ¡Ya te dije que esas cosas son de la muñe y yo! ¡Por favor, no te metas, ma! Está bien, mi hijito, ya se trata de los perros. No, lo que pasa es que yo nada más quiero que entiendas. Mira, la obligación de Bárbara es cumplirte como mujer. ¿O qué? Es que te vas a aguantar las ganas hasta que ella se le antoje. ¡Ya, ma, ya, ya! ¡Ya, ya! Los hombres, pues, tienen... Tienen necesidades que tienen que satisfacer. O se ponen como leones enjaulados. Jaime, ¿qué haces aquí? Es que no puedo más. Siento que me quemo acá adentro. Porque no puedo ni siquiera beber. Detenerte. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Porque me estoy volviendo loca. Ya te dije que necesito tiempo, Jaime. Te he tragado mucho tiempo. Por favor, no voy a permitir que las cosas se encuentren antes. Pero si te antes te encantaba. Nunca me ha gustado cómo me haces el amor. ¿Qué? Porque solo buscas satisfacerte tú. Si nunca me preguntas si quiero estar contigo. Y ahorita que te estás cortando tan cariñoso, pensé que así ibas a ser conmigo en la infinidad. Miñequita, yo seré lo que quieras, pero... Pero te necesito. Te necesito. No, 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 no ¡Patricio! ¿Qué pasó? Me llamaste Patricio. Me llamaste Patricio. No, no, hace haber escuchado. ¡Cállate! ¡Maldita Zorra! Estás enamorada de él, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Por eso no me soporta! ¡Por eso no soporta el viento! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! ¡Soy un niño! ¡No puedo dar lo que se me robó! ¡Para volver a amar, debo sentir que vivo! ¡Y no andar huyendo! ¡Para poderte dar lo que un día fue mío! ¡Y hoy ya no lo encuentro! ¡Hoy solo busco pedazos de lo que... ... ...